La Licenciatura en Educación Especial se complace en darles la bienvenida a la ceremonia inaugural del Año de la Educación Especial en la Universidad Pedagógica Nacional y a la celebración de los 50 años del programa de formación de educadores especiales en sus distintas modalidades. Extendemos un saludo cordial y fraterno a todos nuestros invitados, especialmente al grupo del Instituto Pedagógico Nacional. Sintiéndonos muy agradecidos y muy contentos por que ustedes estén con nosotros aquí hoy. Igualmente, al equipo directivo de la universidad, encabezado por el señor rector. Saludamos también al director del Instituto Pedagógico Nacional, a nuestro vicerrector académico, a las jefes de departamento, a las profesoras y profesores que se encuentran con nosotros y a toda la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación, nuestro rector, el profesor Ate Hortúa, se dirigirá a ustedes. Muy buenos días, presento un saludo especial a todas y todos nuestros asistentes a la mesa que preside este acto y a las profesoras y profesores de nuestra universidad y estudiantes de la Licenciatura en Educación Especial. Iniciamos hoy, con alegría, la celebración de los 50 años del Programa en Educación Especial de nuestra universidad. Más allá del reconocimiento a la labor realizada por este programa durante cinco décadas, esta celebración implica, en primer lugar, pensar en sus orígenes, en aquellos actores y acciones que determinaron el surgimiento y desarrollo de un programa de formación que hoy por hoy se constituye en motivo de orgullo y beneplácito para la universidad y el país. Nuestro programa ha sido y es una apuesta para pensar lo educativo en relación con grupos poblacionales que durante siglos, que durante siglos fueron ignorados, silenciados y excluidos del proceso educativo. Nuestro programa ha sido construido con sólidos argumentos conceptuales, investigativos y experienciales con respecto a la educación para este grupo poblacional. Es producto de los movimientos sociales que acompañaron el desarrollo en las décadas 50 y 60, pero también de los avances teóricos que permitieron comprender que las personas con discapacidad son sujetos con particularidades específicas, como las tenemos todos, sin que dichas características puedan ser óbvices para su desarrollo social en todos los aspectos, especialmente el educativo. Dentro de los procesos de orden social que generaron esta decisión de enfocar estudios en el área para la población que hoy nos acompaña, hay que mencionar el hecho de que al iniciar la segunda mitad del siglo XX, se produjo un fenómeno expansivo de la educación en Colombia, ampliando la cobertura e incluyendo a las poblaciones que habían estado marginadas del proceso escolar. Durante mucho tiempo, las personas con discapacidad no fueron preocupación, ni mucho menos objeto de la escuela. No estaban integrados a los procesos escolares. Su vida transcurría en el marco del afecto de su familia, en el mejor de los casos, cuando no eran ocultados por la vergüenza y una supuesta culpa que muchas veces acompañaba a sus progenitores, como ocurría en mi ciudad natal en tiempos aún republicanos. Los vientos renovadores que llegaron a Colombia, procedentes de Europa, después de los años 40, permitieron pensar de manera decidida en la incorporación de las personas con discapacidad a los procesos de escolarización. Esta perspectiva abrió un nuevo camino en el que se posicionó la idea de desarrollar otros saberes y de formar profesionales para atender a las poblaciones recién incluidas en el sistema educativo. En Colombia, la educación especial surgió en el seno de la Universidad Pedagógica Nacional. Aquí se constituyó de manera voluntaria y decidida un grupo interesado en el trabajo educativo con poblaciones con discapacidad, bajo el liderazgo de Elena Manrique de Pinto, quien se especializó fuera del país en educación de sordos y se convirtió en la gestora para la atención a poblaciones con discapacidad desde el Ministerio de Educación Nacional. Ya en el contexto de la UPN, es necesario reconocer y valorar la labor de profesores comprometidos con el trabajo educativo de estos grupos poblacionales, quienes pusieron toda su tenacidad, su fuerza y su conocimiento al servicio de un proyecto del cual hoy vemos sus frutos y que permite mirar con optimismo el futuro en pos de la consolidación de una escuela en la que todos quepan, de una escuela en la que nadie sobre y de una escuela que acoja con solidez el desarrollo educativo de personas con discapacidad. Nombres como el de Esperanza de Cala, María Eugenia Gallo y Hernando Pradilla, el líder indiscutible del trabajo con personas con discapacidad visual, no sólo por su conocimiento profundo del tema, sino por ser el mismo, una persona con esta condición, son inevitables de mencionar hoy, porque gracias a ellos y sus grupos de trabajo se consolidó la propuesta de formación de nuestra licenciatura. A partir de allí, el movimiento de educación especial tomó fuerza cobrando importancia en la década de los 60 con la creación del INSI, Instituto Nacional para Ciegos y el INSOR, Instituto Nacional para Sornos. Desde luego, fue fundamental el apoyo de la profesora Irene Jara de Solórzano, quien fuera la primera rectora de la UPN entre los años 1959 y 1969 y bajo cuya dirección se creó el Programa de Educación Especial en el año 1968. Por su parte, el Instituto Pedagógico Nacional aportó un ingrediente fundamental en este proceso bajo la dirección de la profesora Cecilia Bustamante Medina. Con ella se comenzó a trabajar en la atención a estudiantes con discapacidad en el instituto, desde el área preescolar, en el año 1968. En 1981, la profesora Cecilia Lancheros, coordinadora durante varios años del programa, escribió un texto en el que muestra la manera como en Colombia y en la universidad se desarrollaron los trabajos que permitirían la consolidación del programa de licenciatura. Se inició con el programa de tipología a nivel de perito con una duración de un año. Se hicieron prácticas en el IPN, en el INSI y en otras instituciones, impulsando la integración con personas con discapacidad a la institución educativa. Así se avanzó hasta la creación del técnico profesional con una duración de dos años y luego se creó la licenciatura a partir de 1984 con dos énfasis, tipología 1982 y retardo en el desarrollo 1981. En la actualidad, la licenciatura en educación especial cuenta con tres acreditaciones en alta calidad y es una de las cinco licenciaturas en todo el país que trabaja en la formación de maestros para la atención a poblaciones con discapacidad y talentos excepcionales en el marco de la inclusión educativa. Cuenta con diversos programas de proyección social con los cuales aporta directamente a la comunidad. Tiene en su haber la sala de comunicación aumentativa y alternativa que atiende personas con discapacidad para el desarrollo de procesos de comunicación y de lenguaje. Con el programa Aula Húmeda y el programa para atención a las personas con discapacidad y sus familias, Pradip, los cuales atienden directamente población con discapacidad y sus familias de forma gratuita. Son estos, a la vez, sitios de práctica para nuestros estudiantes y de investigación docente que permiten ir más allá de las aulas para situarse en el marco de procesos socioculturales de gran envergadura. Es importante resaltar el trabajo del programa Manos y Pensamiento, Inclusión de Estudiantes Sordos a la Vida Universitaria, el cual apoya y desarrolla el progreso y proceso de ingreso de estudiantes sordos a la universidad, hecho que ha significado un importante hito de cara a la normativa nacional e internacional. El programa se constituye en un destacado escenario de práctica de investigación y contribuye de manera representativa con el desarrollo de procesos de inclusión. De otro lado, la Licenciatura en Educación Especial trabaja en coordinación con el Centro Tiflotecnológico Hernando Pradilla Cobos, el cual hace parte de la biblioteca y apoya los procesos de construcción del conocimiento de los estudiantes con discapacidad visual de nuestra alma mater. La Licenciatura lidera diversas alianzas para continuar fortaleciendo la situación educativa de las personas con discapacidad y de las personas con talentos excepcionales en el país. Hacia apuestas para la consolidación de la educación especial, apuestas claves en la formación de los nuevos educadores especiales, pues en el marco de la educación inclusiva se busca un educador especial que tenga la capacidad de apoyar los procesos de transformación institucional en sus políticas y culturas y las prácticas pedagógicas y didácticas que se desarrollan en las aulas para favorecer el aprendizaje y la participación de todas las personas con discapacidad y talentos excepcionales en el contexto educativo. Hoy debemos agradecer a los directivos y profesores que trabajan con Denuevo en la licenciatura para mantener su trayectoria, forjar su presente y avanzar en el futuro. A sus funcionarios, a los estudiantes que construyen a diario su propia perspectiva, a los egresados que constituyen la cara externa de nuestro programa que sigue siendo, sin embargo, la misma interna y a los profesores del IPN que trabajan también en esta área y con similares propósitos. Hoy, justamente, estamos pensando en una articulación mayor entre la licenciatura y el IPN que sin duda fortalecerá nuestros propósitos y permitirá mayores frutos y compromisos. La celebración de los 50 años del programa es, pues, motivo de orgullo, no sólo por lo que ha pasado en estos 50 años, sino por las amplias proyecciones que tiene en la consolidación de una sociedad mucho más equitativa, democrática, justa e incluyente. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Adolfo. Queremos pedirles, por favor, que escuchemos y expresemos un poco el respeto al himno de la universidad. Somos las voces de la universidad Sembramos flores donde haya adversidad Por los caminos de justicia y libertad Somos los cantores, los cantores de la paz Somos los cantores, los cantores de la pedagogía Compañeros por la patria, tenemos que conquistar La gloria de ser maestros para salir a enseñar Por los campos y ciudades hasta que veamos brotar Entre luces de fe y ciencia, una nueva sociedad Somos las voces de la universidad Sembramos flores donde haya adversidad Sembramos flores donde haya adversidad Por los caminos de justicia y libertad Somos los cantores, los cantores de la paz Somos los cantores de la pedagogía El profesor Alejandro Álvarez, director del Instituto Pedagógico Nacional Muy buenos días Señor rector, señor vicerrector Queridas colegas directivas de la facultad de educación Del departamento, del programa Estudiantes de la licenciatura Estudiantes de la universidad Profesores del colegio Queridos chicos de la sección de educación especial del colegio Estamos aquí haciendo presencia en este acto de inauguración de las celebraciones Que durante todo el 2018 La universidad, la licenciatura y el colegio Estarán realizando Estaremos realizando En conmemoración de los 50 años No solo del programa En la formación de expertos De maestros, de licenciados Sino también de la sección de educación especial del colegio Son historias paralelas Son historias hermanas Son historias Que se encuentran Y hoy y este año En todos los momentos de celebración Queremos hacer explícito Esa historia Que hay De la sección de educación especial En el colegio Y de la licenciatura O del programa De formación Para atención Educación Y formación de personas Con discapacidad Con limitaciones Y es el mejor momento La mejor oportunidad La mejor ocasión Para insistir En que Lo que hacemos en el colegio Debe ser Objeto de muchísimo interés De especial interés Por parte de la universidad Y nosotros somos ambiciosos Y queremos que seamos ejemplo Y referente No solo para la universidad Sino para todo el país Para toda la educación Es una ocasión Es un momento Es un año De celebraciones Que queremos que se vuelvan Una ventana Una vitrina Para que La universidad Encuentre allí En el colegio La oportunidad De aprender A partir de la práctica De la experiencia Que nuestros profesores Tienen allí Con los niños Y niñas De la sección Para que puedan Reconocer Esa experiencia Y validarla Confrontarla Y Formalizarla También Como saber Con los fundamentos Teóricos Que la universidad Tiene Y por la misma experiencia Que la universidad Tiene en muchísimos otros espacios Pero también Por supuesto Decirles hoy Y decirles todo el año Que en el colegio Están las puertas abiertas Para aprender de ustedes Profesores de la universidad Estudiantes de la universidad Que están pensando Y reflexionando Sistemáticamente Sobre lo que significa La educación especial Y yo creo Que estamos también En un momento histórico Importante Porque el país Como la humanidad Está dando pasos Grandes En un giro importante Acerca de reconocer Lo que significa La discapacidad De otra manera Y por eso Estamos hablando De inclusión Y es un concepto Que tiene muchísimos matices Pero queremos Trabajar a fondo Lo que significa Reconocer la diferencia En todas Sus matices En toda su Diversidad Es un reto Para la sociedad colombiana Es un reto Para la humanidad Creo que Los pasos Que se están dando ahí Son muy importantes Para la pedagogía Para la educación Vivir en medio De la diferencia Vivir entre diferentes Por eso ese Ese eslogan Que estamos Trabajando En el colegio De todos Somos diferentes Creo que puede ser Importante Para reconocer Que el reto No es solamente Para una sección Para unos niños Especiales Sino para todo El colegio Como para toda La sociedad Están abiertas Las puertas En el colegio Para que podamos Intensificar Intensificar Fortalecer Esos lazos Esa relación De diálogo De reflexión De discusión Incluso Acerca de Qué hacer Y cómo hacer mejor Ese trabajo De la inclusión Y del reconocimiento A la diferencia A la diversidad Y a la Y a los niños Con limitaciones Especiales De todo tipo Soñamos Aspiramos Que el colegio Podamos tener Niños Con otro tipo De limitaciones Ciegos Sordos Y otras diversidades De minorías Étnicas Por ejemplo Y de otro tipo Que en el colegio Estamos obligados A tener Abrir las puertas A ese otro Grupo Poblacional Estamos Sabemos Que es un reto Difícil Sabemos que se necesita Mucho trabajo En la formación De los maestros En la creación De adecuaciones Tecnológicas Eso supone Infraestructura Supone recursos Supone presupuesto Y en medio De esas limitaciones Sin embargo Creemos que podemos Dar pasos Importantes En esa dirección Que estos 50 años De la licenciatura Que estos 50 años De la sección Del colegio Sirvan Para dar Pasos Ciertos No solo Hacia la articulación De la universidad Con el colegio Sino hacia Los cambios Y las transformaciones Que tenemos que hacer En la universidad Y en el colegio Para estar A tono Con lo que hoy La humanidad Exige Acerca de la diversidad La diferencia Y la educación especial Muchísimas Muchísimas gracias Por acogernos Estamos celebrando Con ustedes De la mano Universidad Colegio Estos 50 años Estamos muy entusiasmados Y contentos Porque sabemos Que estas efemérides Van a ser la oportunidad Para aprender Unos de otros Y seguir creciendo Y seguir creciendo A nuestros profesores Del colegio A nuestros chicos Creo que venir aquí A la casa A la universidad Es una oportunidad Para hacernos Más visible Y para que podamos Reconocernos Como una sola institución En este esfuerzo La pedagogía Tiene aquí Un desafío Inmenso Yo creo que algún día La pedagogía Tendrá que decir Que la educación especial No es En realidad especial Es la Es la pedagogía De frontera Es la pedagogía De vanguardia Es ahí donde la pedagogía Ha construido Sus principales aportes Históricamente A lo que significa Educar Y de eso Somos conscientes Y por eso Los maestros De educación especial Merecen Un muy especial Reconocimiento Por el trabajo Que hace Felicidades Felicitaciones A los colegas De la universidad Por ese trabajo Que hacen Desde la licenciatura Y muchísimas gracias Por invitarnos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al profesor Alejandro Álvarez Director Del Instituto Pedagógico Nacional A continuación Uno de los docentes De la licenciatura El licenciado Omar Romero Se dirigirá A nosotros Buenos días para todos Y todas Y por supuesto Buenos días Y bienvenidos A quienes nos acompañan A quienes nos acompañan En este día de celebración En la mañana Tuvimos la oportunidad De estar realizando Diferentes actividades En este marco De celebración De los 50 años Quisimos Compartir con todos Y todas Los estudiantes Los profesores De la universidad A través de esas actividades Me presento Me presento Yo soy profesor Soy una persona sorda Mi nombre es Omar Romero Y trabajo aquí En la universidad pedagógica En la licenciatura En la licenciatura De educación especial Este es un momento Donde todos los que Estamos aquí Seguramente queremos decir Muchas palabras especiales Y en este momento Mis palabras quieren llegar A ustedes Como un sentido De compromiso Para todos Y que recordemos Este día No solamente como La celebración De los 50 años Sino un día De compromiso Hacia el futuro Mis palabras Ojalá Puedan llegar A ser un poema Pero más que eso Quisiera que fueran Ese compromiso De recordar Estos 50 años De la licenciatura Que como lo decían Los demás profesores Hace un momento Ha sido un esfuerzo De la universidad Del programa De abrir Otros espacios Otros escenarios En estos 50 años Ojalá Los que hoy Nos están escuchando Sean mucho mejores Que los que Los estamos acompañando En su formación Colombia Merece Profesionales De excelencia Y ustedes lo son Y entonces Entonces ¿Por qué pensarnos En estos 50 años? Porque si miramos El tiempo Del pasado De este presente Y del futuro De la licenciatura En educación especial De sus egresados De quienes hoy Se están formando Hemos pasado Por diferentes Enfoques Por diferentes Momentos Luchas Que han permitido Esos cambios Que han permitido Que hagamos Que las barreras Cada tiempo Ya no existan Que a través De la formación Pedagógica En la formación De la licenciatura Todos y cada uno De nosotros Podamos transformarnos Que dejemos Esas visiones De pobrecito De que no puede Sino que cambiemos A esa visión De capacidad De derechos No ha sido Un trabajo fácil Todos lo sabemos Pero también Es un trabajo De la humanidad Es un trabajo Que hoy Les invitamos A que ustedes sigan A que como Educadores Futuros De la licenciatura Puedan seguir Cambiando Puedan seguir Impactando Al territorio colombiano Necesitamos Profesionales Necesitamos Educadores Especiales Competentes Capaces Que sigan Transformando La historia De este país Y aquí están ustedes Ustedes Futuros licenciados De este programa De los diferentes grupos No importa Si somos Hombres O si somos Mujeres Todos estamos aquí Para lograrlo Cuando a mí me invitaron A decir Estas palabras Yo quise También Mostrarles Cuál ha sido El impacto De la licenciatura En mi vida No se encuentran A veces palabras Pero La palabra Que yo más Puedo asimilar Es que ha sido Una luz Ha sido Quien me ha Acompañado En estos años En estos años De mi existencia Como una persona Capaz Como una persona Que puede Porque la sociedad Siempre me ha puesto Barreras La sociedad Ha creído Que Porque soy así O porque Tengo algunas condiciones No puedo Y ha sido La licenciatura Desde que estoy Muy pequeño Y ahora grande Con manos y pensamiento Quien han impactado Mi vida Que han sido La guía Y la luz En mi transformación Cuando yo Me pensaba Cómo iba A transcurrir Mi vida Pues fue Ha sido Una vida de compromiso Como persona sorda Pero no por ser Una persona sorda Sino por ser Una persona Que tiene una identidad Que tiene una lengua Que tiene unas capacidades Mi meta En la vida Ha sido Poder crecer Como profesional Y lo he podido hacer Soy licenciada En educación física De esta universidad Y también soy magister De esta universidad Y todo lo he logrado Gracias a esta familia Es mi familia Universitaria Es la familia Que me acompaña Para alcanzar Los retos Hoy día además Trabajo en la universidad Soy profesor De la licenciatura Ya no soy solamente Estudiante No como una persona Sorda Que pobrecita No como una persona Que he podido formarme Que he podido alcanzar Cada una de las metas Que me he propuesto Les decía También logré Mi magister Gracias al convenio De la universidad Con Cinde En desarrollo social Y educativo Y eso me hace Doblemente Feliz Doblemente Orgulloso De estar aquí De que ojalá A través de Todo lo que vayamos Investigando Lo que vayamos Transformando Podamos seguir Celebrando Hoy estamos aquí Algunos Pero posiblemente Mañana Cambiarán Y lo importante Es que sigamos Haciendo de esto Un trabajo Diario Y de transformación Yo quisiera decirles Para cerrar Esta intervención Unas palabras Que espero que para todos Sean las mejores Los felicito Nos felicito No importa En que momento estemos Si somos maestros Si somos estudiantes Si somos sordos Si somos ciegos Si somos jóvenes Estamos aquí Celebrando Y para todos Es este mi abrazo Y mi celebración Y quisiera que Me regalaran Un momentico Y se pusieran Todos de pie Si los Profes de la mesa Nos acompañan No importa que no sepamos Lengua de señas Vamos a unirnos En esta celebración Porque hoy Es nuestro día Yo no sé Hacer poemas Pero esta es mi forma De unirme Y de hacer poemas Con ustedes Por favor Por favor Me copien ¿Qué entendieron? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Esto es 50 Años De celebración De la educación Especial ¿Otra vez? ¿Lo repetimos? Que sea este Nuestra celebración Y que todos Lo hagamos Unidos La cara de felicidad La cara de felicidad Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al profesor Omar Romero Sus palabras Sus palabras Y su invitación Representan El componente Fundamental De lo que estamos Celebrando A continuación Para desarrollar Para desarrollar La premiación De los estudiantes Que concursaron Y ganaron En la génesis Del logo De los 50 años Nos acompaña La profesora Livia Vélez Coordinadora De la licenciatura En educación Especial Buenos días Para todos Queremos contarles Un poco Sobre el concurso Que realizamos Para el logo 50 años De la licenciatura En educación Especial Fue un concurso De identidad visual Lo realizamos En el segundo semestre Del 2017 Lo lanzamos Abierto A toda la comunidad Educativa De la licenciatura Con el objetivo De crear Una imagen visual Inédita De los 50 años Que posibilitara La reconstrucción La memoria histórica Y junto a ella A las actuales Y nuevas perspectivas Propias Del campo De estudio De la educación especial Se presentaron Nueve propuestas Las cuales Fueron evaluadas De forma ciega Es decir Sin conocer Las identidades De los participantes Por un panel De cuatro jurados Integrado Por las siguientes Personas Giovanni Garzón Profesional especializado Del viceministerio De educación Superior Salam Gómez Director ejecutivo De Fundamental Colombia Santiago Andrés Torres Del equipo De comunicaciones De la Universidad Pedagógica Nacional Y Juan Camilo Selemín Director Del área de educación De la Fundación Saldarriaga Concha Para evaluar Las propuestas Se tuvieron en cuenta Los siguientes criterios Articulado Es decir Consideración De elementos propios De la historia Actualidad Y nuevas perspectivas De la educación especial Que fuera simple Limpio Fácil de leer Imprimir Y reproducir Práctico Útil Para ser usado En diferentes medios De comunicación E información Único Original Memorable Fácil de recordar Que permanezca En la mente De las personas Por último Coherente Que refleje Los valores De la educación especial Desde la reivindicación Del derecho A la educación De las poblaciones Con discapacidad O con capacidades Y talentos Excepcionales Una vez Los jurados Evaluaron Cada una De las propuestas En los aspectos Antes mencionados Y totalizados Los puntajes Dieron como ganadora La propuesta titulada Cubo didáctico Licenciatura En educación especial Lo podemos ver En la pantalla En este momento Y estuvo conformado El grupo Por los siguientes Estudiantes En ese momento Estaban en primer semestre Hoy día Están en segundo semestre Sara Sofía Rodríguez García Néstor Camilo Parada Gómez Lady Carolina Peña Sánchez Y Yuri Paola Biafara Sánchez A continuación Un apartado De las ideas Que los estudiantes Ganadores Sustentaron De esta propuesta Dice Para la presentación De los 50 años De la licenciatura Proponemos un cubo Que representa La didáctica Y la pedagogía Además de que Estos han sido herramientas Prácticas Para favorecer Y estimular Diferentes habilidades En el desarrollo De las personas Tales como La creatividad El equilibrio Y su visión Acerca del color Y el espacio Con los lados del cubo Representamos Los diferentes ámbitos En los que Como educadores especiales De la universidad Pedagógica nacional Podemos movilizarnos Para el desarrollo De una inclusión En los diferentes escenarios Para las personas Con discapacidad El logo ganador Será usado En todos los textos Y contextos De la celebración De los 50 años Del programa De formación Es importante Mencionar Que comunicaciones Realizó Algunos ajustes En la diagramación En un formato Que permitirá su uso Adecuado Además se le agregó El nombre de la universidad Invitamos en este momento A los estudiantes Sara Sofía Néstor Camilo Leidy Carolina Y Yuri Paola A quienes les agradecemos Su participación Los felicitamos Y les entregamos Un premio simbólico Con el logo que elaborar Un aplauso Un aplauso para los ganadores Este es el logo que hoy tenemos Estampadas en nuestras camisetas Y que está en el pendón Detrás de la bandera De la universidad pedagógica Ahí podemos observar El logo completamente original Muchísimas gracias Muchísimas gracias La participación De nuestra Perdón De toda nuestra gente Precisamente Es la que hace Que Cada Granito Cada día Podamos Ir sumando E ir construyendo Muchas gracias por eso En términos de esa participación Con el apoyo de recursos educativos Tenemos una pequeña sorpresita Que queremos que ustedes vean Existen muchas formas diferentes De hacer las cosas Estas Comun grand出as Comun grand出as La sacral Que la sort Gracias. Gracias. Comprender las diferentes formas de ser y estar en el mundo lo hace mejor para todos. Gracias. 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 Han transcurrido 50 años desde su aprobación. Estas expectativas se han cumplido. La Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional cuenta actualmente con registro calificado por 7 años, otorgado en el año 2017, y con acreditación de alta calidad, otorgada en tercera oportunidad por 6 años, también en el año 2017. Mantener la acreditación de alta calidad da cuenta del reconocimiento y lugar de la licenciatura en procesos educativos para la población con discapacidad y población con talentos y o capacidades excepcionales. La trayectoria y el saber acumulado de la licenciatura durante sus 50 años de existencia le permite ser pionero en la formación de educadores especiales para el país y en la proyección de la educación especial como un campo de estudio en el que se reconoce al sujeto como un ser pluridimensional en constante relación con factores externos que le brindan posibilidades, ofreciendo así diversidad de visiones y abordajes educativos. Nuestra licenciatura tiene como rasgo distintivo ser un programa líder de pregrado en Latinoamérica, que toma como base el pensamiento crítico para la formación y atención de las personas con discapacidad y con capacidades y o talentos excepcionales a todo lo largo del ciclo vital. Esta perspectiva se concreta en asignaturas, prácticas pedagógicas, proyectos de investigación que involucran diferentes grupos poblacionales y contextos. La licenciatura cuenta con alrededor de 3.000 egresados, 600 de los cuales se han graduado en los últimos cinco años. Los licenciados se desempeñan en diferentes contextos nacionales e internacionales, trabajan en instituciones de carácter público como Secretaría de Educación, Secretaría de Integración Social y organizaciones no gubernamentales como fundaciones o asociaciones, instituciones de mediación e inclusión sociolaboral y programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, entre otros. Dentro de los campos de acción más representativos que desempeñan los egresados, se destacan docente de apoyo para personas con discapacidad y con capacidades y o talentos excepcionales en educación formal. Docente universitario, asesor de investigación, diseño y administración de proyectos de inclusión, acompañante o apoyo del proceso educativo de personas con discapacidad, asesor de proyectos de inclusión, mediador comunicativo en procesos de inclusión educativa, docente en instituciones exclusivas, docente en instituciones inclusivas y mediadores laborales, culturales y recreativos de personas con discapacidad. Nuestro compromiso con la sociedad está enfocado hacia la formación de profesionales que den respuesta educativa a una diversidad de poblaciones, independientemente de sus características y condiciones físicas, sociales y culturales, sin perder de vista el paradigma inclusivo al cual le estamos apostando. Estas han sido las razones para solicitar a las directivas de la universidad el reconocimiento a la licenciatura con la declaratoria del año de la educación especial. Y en este marco nos planteamos los objetivos de reconocer la educación especial como un campo de formación de maestros para personas con características propias, buscando su inclusión en la sociedad. Resaltar la trayectoria histórica y la calidad educativa de la licenciatura en educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional, como un programa que se ha propuesto entregar a la sociedad educadores idóneos y comprometidos con la formación académica y social de las poblaciones con discapacidad y con talentos y o capacidades excepcionales. Agradecemos a las directivas de la universidad, particularmente al rector, al vicerrector académico, a la Subdirección de Bienestar Universitario, a Recursos Educativos y al Grupo de Comunicaciones Corporativas, por su reconocimiento, apoyo a la licenciatura y a sus iniciativas para esta conmemoración. Hoy iniciamos esta celebración en la primera parte de la mañana con la jornada de estampado de camisetas, con el logo de los 50 años de la licenciatura y el logo de la Universidad Pedagógica Nacional para nuestros estudiantes y maestros. Y con la realización de juegos adaptados para todos por parte de estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre. A lo largo del año, daremos continuidad a la celebración por medio de una propuesta que hemos denominado Toma de la Universidad, cuyo objetivo es visibilizar en los programas de formación de la Universidad Pedagógica Nacional los procesos que se desarrollan en la Sala de Comunicación Aumentativa y Alternativa, el Centro Tiflotecnológico, los programas Aula Húmeda, Pradif, Programa de Apoyos para las Personas con Discapacidad y sus Familias y el Programa Manos y Pensamiento, además de componentes propios de la licenciatura en Educación Especial y su incidencia en procesos educativos durante los 50 años de su existencia. Esta propuesta será desarrollada durante todo el año por los estudiantes de la licenciatura, organizados por semestres y con el acompañamiento de los maestros coordinadores de semestre. Se lanzará en el mes de marzo la primera edición digital del magazine Lee, la Lee, que tiene como objetivo la difusión de las actividades de docencia, extensión e investigación de estudiantes, egresados y maestros del programa. Para la celebración del Día del Maestro en el mes de mayo, contaremos con la realización de un video de los 50 años del programa, así como con el reconocimiento a quienes han sido coordinadores de la licenciatura en el transcurso de este tiempo. En el mes de septiembre nos encontraremos maestros, estudiantes y egresados del programa en un acto fraterno como comunidad educativa comprometida con la educación y con las personas con discapacidad y personas con capacidades y o talentos excepcionales. Como cierre de este año, en el mes de noviembre, la licenciatura realizará el primer encuentro internacional y segundo nacional, Educación y Discapacidad, Perspectivas Investigativas y Formación Docente en colaboración con los grupos de investigación, educación, cultura y diversidad, familia y escuela, estilos cognitivos y acacia, en el que se debatirá en torno a la educación especial como campo de saber disciplinar y su incidencia en la educación actual. Por otro lado, la licenciatura se presentó a la convocatoria para publicación de libros 2018 del Fondo Editorial, con un libro que compila resultados de investigaciones realizadas por los maestros en los últimos años. Además, está gestionando la edición de un número de la revista colombiana Educación dedicada a los procesos de inclusión de personas con discapacidad. Finalmente, como ya hizo mención el profesor Alejandro, la sección de Educación Especial del IPN también celebra 50 años y no podemos dejar pasar la ocasión para dar nuestra más sincera felicitación y en el marco del compromiso mutuo que compartimos, afianzaremos lazos y alianzas estratégicas que nos permitan fortalecer conjuntamente la educación de los niños y jóvenes con discapacidad. Hoy nos sentimos muy felices como programa de hacer parte de la Universidad Pedagógica Nacional, Institución de Educación Superior con Acreditación Institucional y de poder celebrar con la altura que se merece estos 50 años. De esta manera damos inicio al año de la educación especial y a los 50 años del programa, invitando a toda la comunidad educativa a participar de nuestra celebración. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Livia Vélez. A continuación, la orquesta del Instituto Pedagógico Nacional ha querido compartir con nosotros parte de su repertorio. A continuación, la oquesta del Instituto Pedagógico Nacional de Educación Gracias por ver el video. 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 Gracias. Continúa Torbellino de mi tierra. Gracias. Y para finalizar vamos con una cumbia que se llama Que Viva el Carnaval. Gracias. 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 Gracias por su saber. Bien, a ustedes también. Muchísimas gracias.